...una alegría como ayer, con un ritmo original, pues no yo tradición. Este es el sol, el pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición. Este es el sol, el pano sol, las propetas inspirando, el sonero está cantando. Este es el sol, el pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición. Este es el sol, el pano sol. Este es el sol, el pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición. Este es el sol, el pano sol, el pianista está llamando, ha sentido la emoción, parece que va a inspirar. Este es el sol, el pano sol, este es el sol, el pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición. Este es el sol, el pano sol. Este es el sol, el pano sol, el pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición. Este es el sol, el pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición. El pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición. El pano sol, el pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición. El pano sol, levanta un jugo en el corazón, sigue por siempre la tradición.